Muy buen día notloqueros, bienvenidos a un nuevo video chicos para el canal Hoy traemos nuevo emulador aquí en el canal para PC de gama baja Chicos, así como vieron en el título, puse 1GB o 2GB o 512MB Pues es verdad, si vamos a probarlo también junto con el administrador de tareas Para que veas como es el rendimiento de este emulador Pero si quiero aclarar a un punto muy importante chicos En este emulador por ejemplo vamos a poder jugar esos juegos que me han estado pidiendo muchos suscriptores Usuarios de la plataforma de Mobile Legends Tranquilamente vas a poder jugar en este emulador para PC de bajos recursos Ahora para los usuarios de la plataforma de Free Fire Si tú eres un jugador que está recién iniciando en la plataforma principiante O de repente por ahí intermedio que ya está agarrando la onda en Free Fire Pues tranquilamente este emulador quizás te va a gustar mucho Pero si eres una persona ya avanzada en el juego Una persona ya veterana con experiencia Tanto probando configuraciones, sensibilidades Pues si esto me funciona, si no me funciona Pues te tengo una mala noticia que este emulador no va a ser para ti amigo Porque tiene algunas desventajas que te voy a ir contando durante el video Pero por lo demás tenemos muy buenas noticias Y como pueden ver en la pantalla chicos tenemos mercadería calentita que recién acaba de llegar aquí al canal Mira aquí lo voy a asombrar chicos Acá dice no lo voy a jalar para aquí Tenemos una carpeta llena de emuladores para probar Ahí le he puesto el nombre emuladores para probar o emuladores por probar Pues aún no lo pruebo He estado probando algunos Si he probado dos Pues lamentablemente no me gustó para nada Pues le dije chau chau Lo borré, lo eliminé Lo desinstalé primero obviamente Y también probé este nuevo emulador Me gustó mucho en el tema del rendimiento Prácticamente no consume mucho chicos No consume de verdad muchos recursos en nuestra PC Y para todas esas personas que me han estado preguntando Notloquero por favor sube un emulador para poder jugar Mobile Legends Porque en Smart Gaga pues solamente me agarra el Free Fire Pero no me agarra otras aplicaciones como el Mobile Legends O no puedo descargar aplicaciones Pues hoy día les traigo este emulador Y como dije al principio personas principiantes Y por ahí intermedio Por ahí un poquito más en la plataforma de Free Fire Pues este emulador le va a caer muy bien Pero si eres avanzado Pues igual te invito a que te quedes en el video Y me apoyes con un delicioso like Te ayudas mucho para el crecimiento del canal Y también ayudas mucho para motivarme Para seguir trayendo material y contenido Como siempre les he estado trayendo Y no olvides suscribirte en el canal Y activar la campanita Para que estés atento y al tanto De todos los videos que estamos subiendo chicos A continuación Así que vamos y les voy a mostrar el emulador Y listo notloqueros Pues aquí tenemos el emulador Que nos acaban de enviar Nos acaba de llegar Pues le hemos probado Un buen rato Me ha gustado Hemos hecho algunos testeos En el tema del rendimiento Cuanto consume todo eso Pues ahí lo vamos a mostrar El emulador que hoy vamos a utilizar Y les voy a compartir Se llama LeapDroid ¿Cómo lo vas a descargar? De forma muy sencilla En la descripción del video Y también en el primer comentario Te voy a estar dejando el enlace Para que vayas directamente Y lo puedas obtener Pues este link Te lleva directamente A la página oficial De Mediafeel Para que tranquilamente Lo descargues Es un link directo Sin publicidad Sin intermediario Pues no quiero que te estreses Mucho chicos Pues aquí está el link Tú solamente chicos Le vas a dar clic Aquí en el botoncito azul Se va a empezar a descargar Y una vez Amigos Que ya está descargado El archivo Simplemente por ejemplo Creo que es Este es el archivo De instalación Simplemente le das doble clic O clic derecho Y le damos donde dice Ejecutar como administrador Y obviamente Se va a abrir Y obviamente Se va a abrir Esta ventanita Que va a empezar A descargar totalmente Los archivos del emulador Y el procedimiento De instalación Pues me aparece esto Porque yo ya lo tengo instalado Lo voy a dar en aceptar Aceptar Lo cierro Listo Actualizar Listo Yo ya tengo El emulador instalado Aquí en mi PC Pues vamos a abrirlo Y vamos a mostrarle Mira Vamos a entrar aquí Ok Este emulador chicos Como repito Se llama LayupDroid Que sistema operativo Android está utilizando Pues está utilizando El Android 4.4 Y esa información Lo podemos ver Aquí en configuraciones Donde dice Información Del dispositivo O información En este caso De la tablet Como puede ver ahí Android versión 4.4.4 Y como le mencioné Al principio chicos Este emulador Trae algunas ciertas Desventajas Para algunos usuarios De la plataforma Por ejemplo En este caso De Free Fire Que solamente van a poder Entrar al juego Usuarios que tengan El juego de Free Fire Vinculada con su cuenta De Facebook O Beca Lamentablemente Por el momento Para Google No hay O buscar una manera Para poder conectar Google Que voy a estar Investigando Para poder compartirles A cada uno de ustedes Ok Ese punto Primero Ya hemos aclarado La primera desventaja Que tiene Muy bien Al momento que tu ingresas Por primera vez Aquí en la plataforma Aquí en el emulador Lo primero que te va a pedir Chicos Es que te puedas Registrar Ingresando tu correo Electrónico Para que puedas Utilizar tranquilamente Los servicios De Google Tú lo que tienes que hacer Es darle En ingresar Y simplemente Te va a llevar A esta ventanita Que ahorita Les voy a mostrar Te va a llevar A un espacio Así como estos En el cual Tú vas a escoger Si vas a entrar Con una cuenta Ya existente O un nuevo Correo Por ejemplo Aquí vamos a seleccionar Una cuenta Ya existente Ahora Acá hay otro detalle Muy importante Que al momento Que tu ingresas El correo Electrónico Probablemente No te quiera leer Algunos signos Por ejemplo Chicos Vamos a hacer Una prueba Por ejemplo Yo estoy poniendo Un correo De prueba En el caso Tú tengas problemas Al momento Que ingresas El correo Y te sale Un error Que no lee De repente Algunos signos Algunos puntos Algunos números No te preocupes No te hagas Muchos problemas No te estreses Vas a dirigirte Aquí en los tres puntitos Tú vas a escoger Y acá dice Browser Single Que es para poder Ingresar De otra forma Y le vamos a dar En ok Nos voy a llevar A una página Algo que ya estamos Muy familiarizados Que es del mismo Aplicativo de google Como puede ver aquí Y ahí tranquilamente Vas a poder ingresar Tu correo electrónico Chicos Si no les agarra El arroba Pues utilicemos El método Que siempre he utilizado Por ejemplo En game loop Que no me sale El arroba Simplemente me iba Aquí en el buscador Y ponía por ejemplo Arroba Lo copiaba Y lo pegaba Tranquilamente Aquí Como pueden ver Ustedes Y chicos Y lo pegaba Mantenía presionado Esto Le daba en pegar Y aparecía el arroba Y tranquilamente Podía poner el correo Ok Bueno Una vez que ya tienes Todo el procedimiento Ya pudo tu correo electrónico Ya te registrarte Pues ahora Te vas a dirigir A la google play Para poder descargar El juego que quieras Por ejemplo Yo te estoy compartiendo Este emulador Pero en si lo puedo utilizar Simplemente lo que tienes que hacer Es mapear los botones Mapear las teclas Para que puedas Usarlo de una forma Muy sencilla Primero chicos Podemos notar Un gran detalle Que aquí Dentro del emulador No hay ninguna opción Por ejemplo Ni una tuerquita Como estamos acostumbrados En Smart Gaga En BlueStack En MSI O cualquier emulador Que hemos estado compartiendo No trae la tuerquita No trae las tres rayitas Para entrar a la configuración Del emulador Para poder controlar Tanto la resolución O el DPI Pues no lo trae Ya viene con una sensibilidad General para todo En si para todos los juegos En el cual puede ser Una ventaja Y para otras Algunas desventajas Es de acuerdo También el usuario Entonces lo que vamos a hacer Pues ir directamente Al juego Muy bien chicos Nos encontramos ahorita En el lobby En el juego De Free Fire Y pues lo siguiente Que nosotros vamos a hacer Chicos Es irnos a los controles Para poder configurarlo Y poder mapearlo Para que ustedes puedan notar Cuál es la diferencia De este tipo de mapeo Aquí dentro de la configuración En el emulador Para eso Vamos a dirigirnos Chicos Aquí en la tuerquita Y nos vamos a ir En controles Y nos dirigimos En Custom Bueno Ahorita yo ya lo tengo Chicos configurado Pero quiero mostrarles De que manera Y como se mapea Aquí los botones En esta barrita Donde estoy seleccionando Chicos Vemos aquí El botoncito De teclado ¿Verdad? Vamos a seleccionar Vamos a entrar aquí Y vemos que ahorita Yo ya lo tengo Totalmente mapeado Los botones Y acá viene La diferencia Que le estaba Comentando un poco No tanto Quizá una desventaja Porque hay personas Que quizás Están acostumbradas A este tipo de mapeo No hay ningún problema Pero te voy a mostrar La diferencia Con todos los emuladores Que hemos estado compartiendo Con la Smart Gaga Con el MSI Con el BlueStack Vemos que Podemos tranquilamente Apuntar con clic derecho ¿Cierto? Pues aquí La diferencia Es que no vamos a poder Habilitar el clic derecho Y tenemos que apuntar Con un botón en especial En este caso El más cercano A que se acerca Es la tecla Q Entonces con la letra Q Pues tranquilamente Nosotros vamos a poder Apuntar Luego lo demás Viene tranquilamente Creo que sí Por el momento Tenemos lo que es La letra espacio También aquí está Ubicada Tenemos también Para agacharse Lo que es la C Para echarse la Z Para habilidad He puesto lo que es la E Para usar la F Lo demás La G La H La R Mira como esta barrita De acá no me permite Crear un nuevo botón aquí Porque doy clics No me permite Lo único es Lo que puedes hacer Es darle clic Y arrastrarlo Por ejemplo Mire Yo voy a arrastrar Mire Voy a darle clic acá Mire como se arrastra ¿Ven? Esa rayita Acá se puede notar Y quiere decir Que si tú le das Acá creas un botón Por ejemplo La letra J Quiere decir que Cuando tú aprietas Este botoncito Obviamente El clic lo va a hacer Por aquí En esa parte Está muy bueno Para quizás Como vemos También que los botones Son muy grandes Para poder ubicarlos ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo Mira voy a eliminar esto Perdón Voy a eliminar Uy se movió Vamos a eliminarlo Ok Vamos a poner otra vez Esto y esto En esta barra de arriba Podemos encontrar Los botoncitos Que queremos nosotros ubicar En esto tenemos En esto tenemos el joystick Que si tú quieres añadir el joystick Simplemente Vas a darle clic acá Seleccionas Luego seleccionas el joystick Y se va a poner Ok Acá lo vas tú a ordenar De acuerdo a tu gusto Por ejemplo El clic El botón de disparo Aquí lo tenemos Seleccionamos Y le damos clic Tenemos un botonzazo Un tremendo botonzazo Pero Lo bueno chicos Que no se llega a boobiar Porque esa parte No te preocupes Para crear un nuevo botón O una nueva función Tenemos aquí Este botoncito Que es para crear Una nueva función Seleccionamos Y damos clic Donde queremos ubicarlo Que es aquí Y como no podemos Darle clic derecho Pues yo Le estoy dando El más cercano Que es la letra Q Es una cuestión De poder acostumbrarse Pues yo no me acostumbro Muy bien Porque estoy acostumbrado Totalmente Lo que es clic derecho Pero hay muchas personas Que utilizan el clic No utilizan clic derecho Perdón Y utilizan lo que es La letra Q O la letra E Para poder apuntar Y si alguien de ustedes De repente está acostumbrado A este tipo de teclado Que no es apuntar Con clic derecho Sino con cualquier botón Me gustaría que pongas En los comentarios Y tú tranquilamente Te acostumbrarías A este tipo de teclado Entonces Lo demás Lo que es La letra Shift Para poder correr Tenemos lo que es La granada Lo uso con lo que es La X La curación El 5 Y normalmente yo suspendo El mouse Ah Otro punto muy importante No se puede utilizar Clic derecho Para poder apuntar Pero el clic derecho Se utiliza Para poder suspender El mouse Ok Entonces Una vez que tienes Chicos Todo esto ya configurado Lo siguiente que tú vas a hacer Y antes que me olvide El botón de suspensión De mouse Está aquí Ok O sea Aquí lo tengo Una vez que tienes Todo esto chicos Ya configurado Tienes mapeado Vamos a darle En guardar todo Una vez que tienes Guardar todo Clic derecho Suspendemos el mouse ¿No? Aquí lo tenemos activo Y otra vez clic derecho Y lo escondemos El cursor Bueno Vamos a darle atrás Ahora vamos rápidamente Ir a un modo clásico Para ir a probar El rendimiento Del emulador ¿Qué les parece? Así que vamos Vamos a un modo clásico Y vamos a ir junto Con el administrador De tareas Para que ustedes puedan Ir viendo El rendimiento Y el consumo Igualmente vamos a hacerlo Con el juego De Mobile Legends Así que quédate Porque después de esto Viene la prueba De rendimiento Con el juego De Mobile Legends Muy bien chicos Algo que me estaba olvidando También resaltarles Por ejemplo Si ustedes sienten Muy rápida O muy fuerte La sensibilidad Al momento que ustedes Quieren doblar A la derecha O a la izquierda O de repente Mirar hacia arriba O hacia abajo Ya que sabemos Que la sensibilidad Es generalizada Aquí en este emulador No hay un ajuste Para poder regularlo De una forma personalizada Lo que yo te recomiendo Y un super tips Que te voy a compartir Amigos Es lo siguiente Por ejemplo Un momento vamos a Suspender el mouse Y rápidamente Ojalá que no me maten Vamos a ir aquí En el buscador En el buscador de Windows Configuración O vamos a poner Rápidamente mouse Para que me salga La opción de configuración Del mouse Ok Aquí está Configuración del mouse Listo Y nos dirigimos Aquí donde dice Opciones adicionales Del mouse Lo que vamos a hacer Chicos Es bajarle La velocidad Del puntero Eso nos va a ayudar A nosotros A tener un mejor control Aquí en este emulador Por ejemplo Acá donde dice Opciones de puntero Vamos a mover Este cuadrito por aquí Y tenemos Esta velocidad ¿Verdad? Yo lo voy a poner Por ejemplo No todo Ahí yo te recomiendo Que lo pongas Ya se siente Totalmente lento El mouse aquí Pero en el juego Se va a notar Una gran mejora Le damos en aplicar Y luego Vamos a esperar Y le damos aquí En aceptar Ok Una vez hecho esto Pues ahora si Vamos a regresar Al juego Vamos a ver Por ejemplo Mire Ya es más controlable Y es mucho mejor También la sensibilidad Al momento que nosotros Estamos jugando Obviamente quizás Si se ve un poco De repente Entrecortado Un poco lento Es porque estoy utilizando El grabador de pantalla Ahora vamos a pasar Al rendimiento Junto con el administrador De tareas Así que toma mucha atención Y muy bien chicos Llegó el momento De la prueba De rendimiento ¿Cuánto está consumiendo? Vamos a ver la verdad ¿Cuánto está consumiendo Este emulador? Por eso ahorita he entrado A una partida De modo clásico Ahorita chicos Vamos a irnos En el Mobile Engine Para que ustedes Puedan ver también Cómo poder configurarlo En Mobile Engine Muy bien chicos Aquí vamos a saber La verdad Todo totalmente Transparente LeapDroid Chicos En consumo Nos está consumiendo En el CPU Entre un 31 40 42 Ahí va 45% De consumo En el CPU Y en la memoria RAM Pues vemos Que no está pasando Más de los 520 Megas En la memoria RAM Con la cual Eso es muy bueno A lo que le estaba Mencionando Al principio Un momento Creo que se ha quedado Está como un hecho Vamos a dejarlo Que sea libre Ok Corre Corre Se libre Se libre Muy bien Regresamos a lo nuestro Vamos a ir acá a la ventanita Esperemos por favor Aguanta Sobrevive No te mueras Por favor Sigue corriendo Corre Corre Corazón Muy bien chicos Vemos aquí El consumo De RAM Que va 505 507 512 Con la cual Eso es muy bueno Ahora chicos Vamos a pasar también A una prueba Con el juego De Mobile Legends Y de pasadita También les voy a mostrar Como poder configurarlo Dentro del juego Así que Amante de la plataforma De Mobile Legends Tu momento Ha llegado Muy bien chicos Nos encontramos Ya en el juego De Mobile Legends Y como puede ver aquí Por ejemplo Yo ya puedo utilizar Tranquilamente El joystick Para poder Movilizar Al jugador O la jugadora Como pueden ver aquí Y tranquilamente Con el mouse Puedo utilizar Los botoncitos Como puedo hacer Eso chicos De una forma Muy sencilla Cada juego Va a tener Su propio Mapeo De teclas Para eso Igual te vas a dirigir Aquí en el botoncito De las teclitas Para poder configurarlo Lo único Que yo he añadido Chicos Solamente Es el joystick Nada más Ya no he puesto Para poder suspender El mouse Ya no necesito eso Porque Voy a necesitar Para darle click A ciertos botones En pleno juego Lo que si voy a utilizar Bastante Es el movimiento Del joystick Para tener Mucho más facilidad No es nada Del otro mundo No es nada difícil Es lo más fácil Que podemos Nosotros hacer De una forma Muy pero muy rápida Solamente añadir El joystick Aquí en el emulador Una vez que tenemos esto Pues simplemente Lo doy en guardar Como yo lo tengo Vamos a darle click Acá en la X Y listo Mira yo tranquilamente Aquí puedo utilizarlo Mientras tanto chicos Mientras que vamos a ir ahí Movilizándolo Vamos a ir por aquí Ustedes en esta Ventanita de la parte Mi derecha O en su derecha Donde va a aparecer Ustedes van a ver Una ventanita Del rendimiento Voy a abrir el rendimiento Para que ustedes puedan ver Y podemos darnos cuentas Que el rendimiento Por ejemplo En la memoria Se sigue manteniendo Entre 500 512 Ahorita ha subido un poco Que es 518 Por ahí Y el uso de CPU Está en un 51 49 Por ahí no 45% Pues no sube A más Obviamente Sería mucho más fluido El juego Si no estaría utilizando El grabador de pantalla Pero como pueden ver chicos El consumo De este emulador Es totalmente mínimo Eso quiere decir Que para una PC De bajos recursos Pues este emulador Cae como anillo En dedo Así que chicos Espero que les haya gustado Mucho este video Como siempre lo menciono Voy a seguir trayendo Muchos más emuladores Como pudieron ver Al principio Tenemos una carpeta Llena de emuladores Para poder hacer pruebas Y también recuerden Que estamos también cerca A la nueva actualización De Free Fire Y vamos a estar trabajando A full Para darle El mejor contenido Y la mejor información A cada uno de ustedes Igual voy a estar trayendo Muchos más versiones Muchos más emuladores Para PC De bajos recursos Así que no olvides Suscribirte en el canal Y activar la campanita Para que estés atento Y al tanto De todos los videos Que estamos subiendo A continuación Y pues Pasamos en el espacio De los saluditos Saludos a nuestro gran amigo José Quisquina Mi hermano Un fuerte abrazo De aquí a la distancia Saludos también A ER Juan Mi brother Ahí también te va Tu saludito Saludos a Nadix Mi hermano También un tremendo saludo A Mauricio Guamán Un tremendo saludo También a Alan José Rodríguez Mi brother Ahí un fuertísimo Abrazo a la distancia Saludos Como también A nuestro gran amigo Miguel Ángel Oliver Sánchez Saludos Saludos también A BrolinFF Y como no olvidar A mi gran amigo Rodrigo GT Y bueno amigos Tu amigo Notloquero se despide Gracias por haber llegado Hasta este momento Del video De verdad Estoy muy agradecido Por todo el apoyo Que están dando Aquí en el canal Algo que a mi Me motiva mucho Para seguir subiendo contenido Igualmente te invito Que te des una visita Por todo el canal Y también En mi segundo canal Y si te gusta Mi contenido chicos Regálanos un super like Que ayuda mucho Para el crecimiento del canal Y también suscríbete Y no olvides activar La campanita Para que estés atento Y al tanto De todos los videos Que estamos subiendo A continuación Pronto ya estaremos Empezando con los directos Chicos Así que Atentos Y listos chicos Aquí te dejo Algunos videos Recomendados Para que vayas Un ratito Mires por ahí Yo sé que te van a gustar Y te van a facilitar La vida Y en la descripción Estoy dejando Mis redes sociales Mi Instagram Con la cual Puedes ahí Escribirme directamente Cualquier consulta Duda que tengas Pues por ahí Es mucho más sencillo Para poder comunicarnos Porque te puedo mandar De repente Algún audio Alguna foto En especial Para que quieras Alguna ayuda De repente En alguna configuración Como muchas personas Me han estado escribiendo Pero en sí también Son muchos mensajes Que paciencia por favor Porque son bastantes mensajes Que me estoy dando El tiempo de uno por uno Poder contestarle Por ahí de repente Se me pueden pasar algunos Pero sí Tarde o temprano Estoy llegando ahí chicos Igualmente en los comentarios Ok amigos Pues nos vemos En un próximo video Cuídense mucho Y chau chau